Más de la mitad de quienes se hacen pruebas de COVID-19 hoy en Bogotá son jóvenes entre los 20 y los 35 años. Aseguran que están tomando conciencia frente a su letalidad y reconocen que son parte fundamental de la estrategia para frenar los contagios. Estuve recientemente en una reunión familiar donde mis familiares dieron positivo para COVID. Por eso vino hoy a hacerse la prueba. Sí, señora. Este es uno de los tantos testimonios de jóvenes que ante posibles riesgos de contagio terminan aquí. Haciendo fila para tomarse la prueba del COVID-19. Pues es que no éramos conscientes de que mi prima, la que salió contagiada primero, tenía el virus. No sabíamos y pues ella tampoco nos avisó que estaba con gripa cuando llegó a la casa. La mayoría de los rostros que se observan en estas enormes filas son de jóvenes. Veníamos de la 45 y le daba la vuelta y era mucha más gente joven. Porque independientemente de la edad que tengamos, a cualquiera nos puede dar. Y es que en los últimos 15 días, más de 2.000 jóvenes en Bogotá se han hecho pruebas de COVID-19 al día. Esto corresponde al 53% del total de las pruebas que se hacen a diario en Bogotá. Y la mayoría están acudiendo a estos muestredos masivos de la Secretaría de Salud. Estamos tomando conciencia y sabemos de la responsabilidad que tenemos también hacia las personas adultas. Estamos expuestos a muchos contagios y pues no los sabemos y en nuestros hogares podemos contagiar a seres que no es. En el trabajo pues yo tengo contacto con muchas personas y pues también en mi hogar pues hay bebés. Y como nadie está exento de un posible contagio, también encontramos niños dispuestos a hacerse la prueba. Pese a que uno los cuide y los tiene en casa, no falta que por algún medio se pueda transmitir. Por nuestros papás también, porque tenemos como personas mayores a nuestro alrededor y somos como de pronto los que tenemos más facilidad de estar o de ser asintomáticos. Y es que como lo han reiterado las autoridades, la toma de pruebas COVID, además de la aplicación de las medidas de bioseguridad, son parte de la estrategia para frenar los contagios.